buenas reptileros bienvenidos a otro vídeo de canal reptil hoy vamos a hablar del amigo loki vale un dragón de agua chino un fisignatus cocincinus vamos a ver un poco los cuidados de él y el hábitat vale venga vamos a por ello después de la intro de este vídeo bueno reptileros aquí tenemos a loki nuestro dragón de agua chino también conocido por ese nombre aunque el nombre científico que a mí se me da muy mal a ver si lo digo bien fisignatus cocincinus pues bueno pues es un recibe de la familia de los agamidos como ya podemos saber de comportamiento pues un poquito nervioso este es un poquito arisco si le intentas tocar mucho de abre la boca y bueno también es conocido en las regiones de china como el dragón del tercer ojo por un ojo pineal o parental que tiene con unas manchas en la parte superior de la cabeza le sirve para regular la temperatura corporal cuando está muy caliente pues él como que ya sabe que está caliente y se quita del sol y se va a la sombra más curiosidades pues bueno voy a hablar un poquito del hábitat el hábitat es originario de china y de las regiones de indochina camboya tailandia lao vietnam por ahí suele habitar siempre cerca de las zonas húmedas y elevadas le gusta estar siempre en las alturas y claro en temperatura tropical también le puedes podemos ver en las orillas de los ríos en los pantanos y en charcas siempre cerca de masas de agua alimentación aquí yo discrepo un poco con mucha gente que dice que son omívoros yo particularmente por lo que llevo comprobado con él es insectívoro porque le echado de comer otras cosas y no ha querido o sea yo lo catalogaría personalmente como un animal insectívoro entonces su alimentación ahora pues cucarachas ablásticas grillos zozofas tenebrios gusanos de seda cualquier cosa que se mueva a él le echa al guante rápido eso sí pero de momento no le hemos dado pinky pero si podría le ha intentado dar flores silvestres algo de fruta y tal y no lo acepta entonces los de omívoros por lo menos con el mío no va son excelentes nadadores yo le tengo una pileta con agua que luego la vamos a ver y como podéis ver siempre está arriba la cerca de los focos de calor y de las luces vb y bueno pues en su hábitat son gregarios o sea viven en grupos lo que pasa que bueno aquí pues ya sabéis por espacio mejor tener uno que tener uno bien que dos mal entonces en su hábitat es varias hembras con un solo macho dominante que está marcando siempre el territorio para que no para que no otro macho se le adelante la reproducción pues las hembras ponen entre 6 y 15 huevos aproximadamente de unos dos centímetros y medio de largo o por ahí y entre unos 60 y 75 días más o menos a una temperatura de 25 31 los huevos deberían eclosionar si están fertilizados bueno pues es un bicho muy curioso muy curioso muy rápido es capaz de correr por encima del agua como los basiliscos ahora mismo no sé si va a saltar porque está ahí un poco a la expectativa pero bueno para tenerlo como mascota pues bueno que es un poquito nervioso y tal pero bueno se puede tener si de vez en cuando te intenta dar un bocadito o con unos guantes lo puede solucionar ahora voy a sacar una perspectiva del terrario para que veáis más o menos cómo es el terrario en que le tenemos bueno pues aquí tenemos el terrario de nuestro fisignatus el dragón de agua como podéis ver es un terrario bastante rudimental hecho por nosotros con su bombilla cerámica su luz vb detrás hay otro foco de calor varios niveles de altura con un puente abajo una pileta con agua que entra una botella de agua de dos litros aproximadamente y en la izquierda un cuenco de cristal grande donde le echamos los insectos para que no estén correteando por el terrario el baje se los come directamente entonces una curiosidad siempre están por arriba le gusta estar en las partes aéreas asolándose y luego bajan y les gusta mucho bañarse está mucho tiempo bañándose